El mismo Jesús de Nazaret, el hijo de María que resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos, bendecía a los niños hace más de dos mil años. Es el mismo Jesús vivo y resucitado que está entre nosotros como un amigo cercano en el sacramento de la Eucaristía. Por eso es importantísimo que les hablemos a los niños acerca de la Eucaristía para llevarlos a amar a Jesús y para que sientan el amor de Dios en cada uno de sus corazones. Los niños son puros, son sinceros y si les hablamos del amigo Jesús que está esperándolos, que los ama, ellos muy pronto van a descubrir en él un amigo a quien pueden acudir en todas sus dificultades. Los niños podrán ser apóstoles de la Eucaristía compartiendo su fe sincera, compartiendo su amor a Jesús con sus padres, con sus compañeros, con sus amigos, con la gente que los rodea. Acercar a los niños a la Eucaristía es cumplir con aquello que Jesús decía, dejen que los niños se acerquen a mí. En los primeros cristianos le daban la comunión a los niños, incluso a los que no tenían uso de razón, y lo hacían depositando con el dedo sobre los labios del niñito una gotica de vino. Esa costumbre fue perdiéndose poco a poco y luego pues se ha pensado que era mucho mejor que el niño tuviera una cierta conciencia. Nunca vamos a entender lo que es la Eucaristía por completo, pero que el niño tuviera una conciencia acerca de lo que iba a recibir y que lo hiciera con mucho respeto y por eso empezó lo que conocemos como la preparación para la primera comunión. El Papa Pio X, a quien se conoce como el Papa de la Eucaristía, le dio un impulso enorme a la piedad eucarística y entre otras cosas permitió la comunión diaria y rebajó la edad de los niños para la primera comunión y dicen, miren, si un niño está preparado, si un niño tiene amor y quiere verdaderamente con fervor recibir a Jesús, lo puede hacer a los siete años o incluso antes. El Papa Benedicto XVI, ahora en el siglo XXI, en su exhortación apostólica, sacramento de amor, dice, se ha de dar la comunión eucarística cuando sea posible a los discapacitados mentales que hayan estado bautizados y confirmados. Ellos reciben la Eucaristía también en la fe de la familia o de la comunidad que los acompaña. Esto quiere decir que sí pueden recibir la comunión apoyado en la fe de su familia o de la comunidad, esas personas que no tienen capacidad mental para prepararse para la primera comunión, que no se dan cuenta de lo que están recibiendo. Y también, dice el Papa Benedicto XVI, la pueden recibir los ancianos y los enfermos que ya no se den cuenta de lo que están recibiendo, aunque con las debidas condiciones. Es decir, una persona que ha perdido un poco la conciencia, que ya es un viejito que ya no sabe mucho de dónde está parado, pues esa persona también puede recibir la comunión de acuerdo al Papa Benedicto XVI. En cuanto a los niños, lo importante es educarlos desde que están pequeñitos a que amen a Jesús en la Eucaristía. Es importante animarlos a visitarlos frecuentemente, a que pasen por la iglesia, se arrodillen, los saluden y le digan, hola Jesús, aquí estoy, mira, tengo que hacer esto, tengo lo otro, te quiero mucho. Una oración corta, un ratico. Y esto lo debíamos hacer especialmente cuando los niños se están preparando para su primera comunión y cuando ya recibieron la primera comunión. ¿Para qué? Para que su amor a Jesús esté siempre caliente, esté siempre emocionado y vaya creciendo cada día más. El Papa Juan Pablo II, en el año 1994, el año de la familia, le escribió una carta a los niños y les decía, la primera comunión es sin duda alguna un encuentro inolvidable con Jesús, un día que se recuerda siempre como uno de los más hermosos de la vida. La Eucaristía, instituida por Cristo, es el más importante de todos los sacramentos y para acercarse a la Sagrada Comunión se debe haber recibido el bautizo, que es el primer sacramento y el más necesario para la salvación. Y así seguía el Papa Juan Pablo II hablándole a los niños de la primera comunión y les decía que esa primera comunión se vivía como una gran fiesta familiar. En uno de los primeros tiempos, uno de los primeros meses del Papa Benedicto XVI como Papa, él tuvo un encuentro con una cantidad de niños que acababan de recibir la primera comunión y les narró lo que su primera comunión significaba para él y les decía qué importante es prepararse para la primera comunión, recibir la primera comunión. Y le decía, estos niños que reciben la primera comunión son personas que ya están listas para llevar la palabra de Dios con ese ánimo y ese entusiasmo juvenil. Y la verdad es que el Papa Benedicto XVI tenía razón, porque hay muchísimos niños en la historia de la Iglesia que han encontrado en la Eucaristía una fuente de fortaleza espiritual que a veces ha sido hasta heroica. Fíjense, podemos recordar, por ejemplo, una cantidad de niños y niñas santas que vivieron en los primeros siglos de la Iglesia y que todavía son hoy conocidos y venerados por la Iglesia. Por ejemplo, Santa Inés, que vivió en Roma, Santa Águeda, que la martirizaron en Sicilia, Santa Arciso, es un muchacho llamado con razón el mártir de la Eucaristía porque prefirió morir antes que entregar a Jesús sacramentado a los amigotes que lo estaban llamando. Y así a lo largo de los siglos, hasta nuestros días, han habido muchos niños y niñas santas. Al igual que Jesús, también la Virgen María, la Madre de Jesús, ha dirigido siempre en el curso de la historia su atención maternal hacia los pequeños, hacia los niños. Por ejemplo, Santa Bernardita de Lourdes, la Virgen se le apareció. Bernardita, pues era una jovencita, no había podido recibir la Eucaristía porque el sacerdote de la parroquia decía, bueno, pero es que tú no te has aprendido las lecciones del catecismo y por lo tanto no te lo puedes recibir. Bueno, y Bernardita era un poco escasa mentalmente para aprenderse todo aquello, pero la Virgen se le apareció a ella y a ella fue la que le dio la revelación de que yo soy la Inmaculada Concepción. Y después de esto, pues el sacerdote le dio su primera comunión y de allí en adelante, Bernardita, hasta el día de su muerte, comulgó todas las veces que le fue posible. También tenemos el caso de la Virgen que se le aparece a los niños de Fátima, a Lucía, a Francisco y a Jacinta. Estos niñitos de Fátima, antes de recibir la visita de la Santísima Virgen, recibieron la comunión de manos del ángel de Dios. En una ocasión, un niñito le preguntó a un catequista, oiga, dígame una cosa, ¿cómo es posible que un Dios tan grande, tan grande, tan grande, se meta dentro de una hostia tan chiquitica, tan chiquita? Y el catequista le respondió, mira, ¿cómo es posible que un paisaje tan grande que tú tienes ante tu vista pueda estar metido dentro de tu ojo que es tan pequeñito? El niño se quedó impresionado y no supo qué responder. Y el catequista le agregó, ¿tú crees que si tú puedes ver ese paisaje tan grande y tener ese paisaje metido dentro de tu ojo que es tan chiquitico, Dios no podría hacer algo parecido? ¿Cómo puede estar presente al mismo tiempo todas las hostias consagradas? Le preguntó otro niño al catequista y este catequista le respondió, pues mira, piensa en un espejo. Si un espejo se rompe en mil pedazos y tú agarras un pedacito, ese pedacito va a reflejar la imagen tuya cuando tú te lo pongas enfrente. Dime una cosa, ¿se partió la imagen? ¿Te partiste tú? No, no te partiste tú. En cada pedacito chiquitico estás la imagen tuya en ese espejo. Pues así Dios está todo entero en todas las partes y en cada hostia. Bueno, ya estos niños estaban impresionados ante la respuesta de los catequistas. Efectivamente, un paisaje tan grande que lo ves con el ojo tan chiquito, verdaderamente Dios que es tan grande, sí se puede meter dentro de una hostia tan pequeñita. Si partes la hostia, es como un espejo roto. De todas maneras, en cada pedacito que tú veas, te vas a ver. Por lo tanto, ahí sí puede estar. Entonces vino otro muchacho y le preguntó al catequista, ¿cómo es posible que el pan y el vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo? Y el catequista le respondió, mira, cuando tú naciste eras pequeñito, pequeñito, y tu cuerpo iba asimilando, el alimento que tú comías iba cambiándolo en tu cuerpo y tu sangre. Y así tú ibas creciendo. ¿Tú no crees que Dios podría cambiar también el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús? Hubo otro muchacho que le preguntó, yo no comprendo por qué Dios hizo todo esto. Y el catequista le respondió, porque tú no comprendes de lo que es capaz el amor de un Dios. Dios todo lo hizo por amor. La Eucaristía es la prueba suprema del amor de Jesús. Después de esto, sólo queda el cielo mismo. Por eso, los santos le han dado tanta importancia a la comunión a lo largo de todos los tiempos. Historias de los santos hay por cantidades donde han alabado y han adorado a Dios. Debíamos rezar como el ángel de Portugal cuando se le apareció a Lucía, a Francisco y a Jacinta y les dio la comunión en esa tercera aparición. Esa oración que el ángel le enseñó que dice, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Esta oración se le enseñó el ángel a los niñitos de Fátima cuando les dio su primera comunión. Amigos, Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. Dejemos que los niños se acerquen a Jesús en la Eucaristía y los vamos a ser personas felices, personas de bien, porque ellos viven con Dios y con Dios siempre ganamos. Amigos, Jesús.